Chicas, me alegro de veros. Oye, ¿vosotras creéis que tenemos todo preparado ya? Que sí, hombre, si no lo hemos currado un montón. Y todo con estas manos, todo nuevo. Los troncos locos, patata caliente, la gincana... Bueno, y un montón de juegos más nuevos. Y bueno, y también tenemos ya a la gente en las gradas. Pues solo nos faltas tú para la vuelta de... ¡El Grand Prix del Verano! El lunes a las 10.35, estreno en la 1.